Y miren otros temas, en la Cámara de Senadores fue aprobada de forma unánime la iniciativa de reforma para que Pemex tenga un desarrollo sustentable sin afectar al medio ambiente, la cual fue realizada por el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco. La reforma será turnada a la Cámara de Diputados en donde tras su aprobación se emitirán los lineamientos y estrategias para contrarrestar el cambio climático.